super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca en el canal de agua salada estamos con arielín saludito un saludo para todos deseando buena pesca y estamos pescando con camarones muertos y camarones vivos camarones muertos porque muertos porque los muertos están más grandes que los vivos amigos y aquí los vivos y nada ese metro la suerte mundial que podemos agarrar para ustedes empecemos amigos a ver medio que te cruce ahora pero ahí ahora sí la enganche bueno el primer black amigos el primero vamos a medirlo para ustedes también otro blanco con un ladrón chiquitico y también y yo con este este tiene 16 y medio ahí está el 17 16 y medio cuánto tiene 16 y medio y deja ver el chiquitín tuyo miren qué hermosura chiquitica nosotros le decimos claro tu papá ya e camarones muertos tu nylon está muy suelto y casi le caigo arriba está bien ahora la suelto este pataleo es el encarne bien encarnado ahí está bueno hasta por arriba no huele No, 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 no. Eso ya no es eso. Un ladrón, un ladrón. Un ladrón, señor. Un ladrón, un ladrón. Un ladrón, un ladrón. Wow! Qué marido, no creo que es. Sí, eso está bueno ya. Ahí está como unas 15. ¿Cuánto tiene Ariel? 15 pulgadas tiene. 15 pulgadas. Miren qué lindo. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es? Se me ha pinchado. Ah, sí. Es una ensalcita, señor. Ahí va la mía. Yo creo que enganché algo. No. No. No hay nada. No hay ralén en medio. Super de mano. ¡Juh! ¡Juh! ¡Ay! Se ha trabado. Se ha trabado. Se ha trabado. Ahí soltó, soltó, soltó. Se ha trabado. Sí. ¿Qué clase? Un ladrón. ¿Un ladrón? Sí. Wow! Un ladrón. Un ladrón. Un ladrón. Espera. 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 Un ladrón. Aquí está. ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh! ¡Otro, otro! Este está... No sé si está bueno. Este también tiene medida, amigos. Así que... Está bueno ya. Pásame ahí la... ¿La qué? ¿La de Saltic? La de Saltic. En el ladrón. No me pique mosquitos en la carne. Así van Buen robalón Buen robalón Vamos a pasear Dame, dame la caña Súbelo para arriba Miren, qué bueno está eso Ariel Miren qué clase de robalos hemos cogido aquí Súper bueno Ariel La temporada está cerrada amigos Así que hay que soltarlo Si estuviera abierta la temporada estaba en medida Pero está cerrado Miren qué robalos más lindos señores Vamos a devolverlo Súper Sigue dando la talla Ahí está Ariel con las capturas de hoy 3 Black Drone Súper Miren Miren Gracias por ver el video.